Hola amigos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy muy bien, gracias. Y pues mi hermano Lorenzo me acaba de mandar un video de algo muy especial. No me dijo de qué era exactamente, pero me dijo que lo viera. Entonces tengo mi computador aquí. Lo voy a abrir ahora con ustedes. Y pues a ver qué es, ¿ok? Vamos a ver. ¡Es mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Cómo la extraño! Es que estoy aquí en California, solita. Y este, bueno, sí, mi familia, claro. Con mi marido y con mi hijo, sí, pero... ¡Ay, qué bonita se ve! Y la quiero muchísimo a ella. Significa todo para mí. Y la extraño mucho, mucho. Y bueno, pues, me alegro mucho ver este video de mi mamá. Es tan bonito poder verla. Y quiero tomar esta oportunidad para desearles, bueno, a todas las mamás, un súper feliz día de las madres. Ser madre es algo tan especial. Es el mejor regalo del mundo. Es un trabajo difícil. A veces hay muchas cosas contentas y cosas muy lindas que pasan. Pero también es mucho trabajo. Así es que yo le tengo muchísimo respeto a todas las madres. Entonces les quiero desear un súper feliz día. Los quiero muchísimo. Y bueno, nos vemos muy pronto, ¿ok? ¡Chao!